Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino De nuevo con ustedes aquí en este caminar en la aventura de los Escritos de San Pablo Estamos con la ayuda de Dios y la protección de la Virgen María aprendiendo algo de San Pablo Y estamos en este momento estudiando un poco lo que se refiere a la conversión de San Pablo En las últimas secciones hemos visto algunos elementos importantes y sobre todo el autotestimonio de Pablo En siete de los textos que él escribió Y vamos a ver ahora los elementos más de carácter histórico Lo cual no significa que no haya contenido que lo iremos descubriendo En tres textos del Nuevo Testamento y los tres corresponden al libro de los Hechos de los Apóstoles Donde se nos narra con diversidad de estilos ciertamente la conversión de San Pablo Sin dejar de tener una profundidad teológica Se centran en algunos elementos históricos que son importantes también tenerlo en cuenta Estos textos son el capítulo 9 Versículo 1 al 19 Todos los versículos y el capítulo que vamos a mencionar Son del libro de los Hechos de los Apóstoles El segundo es 22, capítulo 22 Versículo 1 al 21 Y tenemos después el capítulo 26 En el versículo 4 al 18 Para adelantar un poquito la exégesis de cada uno de estos textos Que nos vamos a detener en algunos momentos con ellos El primer texto del capítulo 9, versículo 1 al 19 Es un relato hecho por el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles Y los otros dos textos del capítulo 22, versículo 1 al 21 Y 26, 4 al 18 También escrito por supuesto por San Lucas El autor del libro de los Hechos de los Apóstoles La forma del relato es diversa Porque es dentro de dos discursos de defensa, de autodefensa de San Pablo Vamos a detenernos en un primer momento En este capítulo 9, versículo 1 al 19 Vamos a leerlo Ustedes no se olviden de tener siempre su Biblia abierta Sobre todo, bueno, para buscar, para refrescar Para tener en cuenta allí Y no se olviden de tener su papel, su lápiz También para tomar notas Hay algunos que lo hacen directamente en su laptop O en la tablet, eso es válido también No se olviden de que si hay alguna pregunta Algún cuestionamiento, alguna aclaratoria Pueden ustedes dirigirse a intropablo arroba gmail punto com Vamos a leer entonces el capítulo 9, versículo 1 a 19 Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor Se presentó al sumo sacerdote Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco Para que, si encontraba a algunos seguidores del camino Hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén Sucedió que, yendo de camino Cuando estaba cerca de Damasco De repente, le rodeó una luz venida del cielo Cayó en tierra y oyó una voz que le decía Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él respondió ¿Quién eres, Señor? Y él dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues Pero levántate Entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Los hombres que iban con él Se habían detenido Mudos de espanto Oían la voz Pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo Y aunque tenía los ojos abiertos No veía nada Lo llevaron de la mano Y le hicieron entrar en Damasco Pasó tres días sin ver Sin comer Y sin beber Había en Damasco Un discípulo llamado Ananías El Señor le dijo en una visión Ananías Y él respondió Aquí estoy, Señor Y el Señor le dijo Levántate y vete a la calle recta Y pregunta en casa de Judas Por uno de Tarso Llamado Saulo Mira, está en oración Y ha visto que un hombre Llamado Ananías Entraba y le imponía las manos Para devolverle la vista Respondió Ananías Señor He oído a muchos hablar De ese hombre Y de los muchos males Que ha causado A tus santos en Jerusalén Y que está aquí Con poderes de los sumos sacerdotes Para apresar a todos Los que invocan tu nombre El Señor le contestó Vete Pues este es Para mí un instrumento De elección Que lleve mi nombre Ante los gentiles Los reyes Y los hijos de Israel Ya le mostraré Todo lo que tendrá Que padecer Por mi nombre Fue Ananías Entró en la casa Le impuso las manos Y le dijo Saúl Hermano Me ha enviado a ti El Señor Jesús El que se te apareció En el camino Por donde venías Para que Recobres la vista Y seas lleno Del Espíritu Santo Al instante Cayeron de sus ojos Unas como escamas Y recobró La vista Se levantó Y fue bautizado Tomó alimento Y recobró Las fuerzas Estuvo algunos días Con los discípulos En Damasco Palabra de Dios La primera noticia Histórica Que tenemos Como tal De la conversión De Pablo Es un relato Cuyos protagonistas Principales Son Saulo O Pablo Y Jesús Lucas Introduce el relato Aludiendo a la decisión De Pablo De ir a perseguir A los cristianos El evento Acontece En el camino Hacia Damasco Y podemos ver En base A los protagonistas Dividir El texto En tres partes La primera Cuando Pablo Entra En el camino De Damasco Todo está centrado Un poco en Pablo Y Jesús Por supuesto La segunda parte Que va del versículo 10 al 16 La primera parte Del primero al 9 De la segunda Del 10 al 16 Es la intervención De Jesús Directamente A Pablo Y En el versículo 17 Al 19 Que Pablo Que es atendido Por Ananías Vemos algunos De los elementos Formales Vamos a ver ahora Los elementos Formales Los elementos Formales Que son Cuando ustedes Escuchen hablar En una exégesis Los elementos Formales Significa Aquellos elementos Que son los primeros Que uno descubre Los elementos Dijéramos Que resaltan En el texto En una primera Lectura No es que no sean Importantes Son importantes Porque es el primer Contacto Ese como cuando Alguien va Se encuentra Con una persona Que va a conocer Lo primero que le da Es la mano Luego se fija En su cara Luego poco Escucha Hasta cuando Va penetrando Un poco Pues en la amistad O en el relacionamiento Lo mismo sucede Cuando uno tiene Un texto Pues tenemos Una serie De elementos Formales Y esos elementos Formales Generalmente son En primer lugar Los protagonistas Los que son Mencionados allí Hay protagonistas De primer orden De segundo orden Y luego Pues las otras Personas que No es que sean De relleno Sino que tienen Alguna importancia Porque ayudan Al desarrollo Del texto Sobre todo Si es un texto Histórico Luego tenemos También los elementos Espaciales El lugar O los lugares Que se mencionan En el texto Porque algunos De ellos Pueden tener Una importancia Como lo vamos A ver En este relato Y también El espacio Perdón El tiempo En algunos textos Es importante Sucedió tal día O hay una relación Dijéramos Una referencia A algún acontecimiento Importante O a la hora Del día En que se realiza El evento Y luego Pues hay otra serie De elementos formales Que uno va descubriendo Para luego pasar A los elementos De contenido Que son generalmente Los textos Que dan una idea Los temas Que uno encuentra Ya en el desarrollo De los elementos formales Y en el desarrollo Del esquema Y que nos va a permitir No solamente descubrir El movimiento interno Sino la temática Es decir Todo lo que Lo que nos quiere enseñar El texto En cuestión Vamos a detenernos Entonces en primer lugar En los elementos formales Y el primero De esos elementos Son Los constituyen Los protagonistas ¿Quiénes son los protagonistas? Los vamos a mencionar Después vamos a ver Cuáles son más importantes Que otros Hay dos protagonistas Importantes En este En este texto Que son clave Hay un tercero También muy importante Que juega un papel intermedio Entre Entre los dos principales Protagonistas Los dos principales Pues Jesucristo Ciertamente A quien Pablo está persiguiendo Y Pablo Que es el protagonista Podríamos decir Que es el número uno No porque Cristo No sea más importante Ciertamente es el central Pero es el número uno Porque se está hablando De su conversión Porque aparece Toda la La narración Que tenemos Está dirigida A Pablo Ciertamente Que con Con una referencia Importantísima Una cosa es El número uno Y otra cosa es El central Desde el punto de vista Formal No vamos a discutir Aquí por supuesto Que Jesucristo Es el más importante Y es el otro Protagonista principal Estos dos Constituyen Después junto con Ananías Como lo vamos a mencionar El El trío O la tríada Que van a A darle un poquito Dijéramos La La vida A la narración Tenemos El sumo sacerdote Quien le daría El permiso Para la persecución A Pablo Luego se menciona Que son sumo sacerdote En plural Los discípulos A quien él Iba a apresar Haciendo referencia Pues que también Él los perseguía Allá en Jerusalén Los hombres Que le acompañaban Es decir Sus compañeros De De camino Y que no pudieron Escuchar Nada Ellos vieron El resplandor De la luz Pero no pudieron Escuchar Nada De lo que le Aconteció A Pablo Ananías Que ya lo mencionamos Junto con Pablo Y Jesucristo Es la tríada Las tres personas Que le dan Un poco De vida Si podemos hablar En esos términos A la narración Judas Que apenas he mencionado No sabemos Quien es Pero si Que es el dueño De la casa Donde se encontraba Pablo Y probablemente Muy muy probablemente Podemos deducirlo Que sería uno de los Cristianos Convertidos Un judío cristiano Porque Ananías Llegó fácilmente De acuerdo a la indicación Que le dio El señor A su casa Que estaba situada En La En la calle recta O el vicus rectus Como se suele decir En latín Están los discípulos De Damasco Y también No menos importante Aunque apenas mencionado En la tercera parte El Espíritu Santo Que Pablo Va a recibir Por la imposición De manos De Ananías ¿Cuáles son Los elementos Espaciales? Es decir Los lugares Que se mencionan Primero Jerusalén Desde donde sale Pablo Damasco Que es el lugar Hacia donde iba Pablo Y donde se encontrará Cuando Ananías Le impone Las manos El camino Hacia Damasco Una cosa Que llama la atención Fíjense Que el evento De la De la Conversión No se da En Damasco Sino en el camino Hacia Damasco Eso tiene también Su piquete Vamos a hablar así Desde el punto de vista Del narrador Del que relata Ya lo vamos a ir Descubriendo La casa de Judas Que apenas Se menciona Su nombre Pero que es el lugar Donde se encontrará Pablo Con Ananías Y donde se va a producir Bueno ya No la conversión Sino la transformación Es decir La consecuencia De la conversión Y que está situada Como ya lo indicamos En el Vicus rectus Luego tenemos Algunos elementos Temporales Fíjense que No aparece La fecha De hecho Llama la atención No aparece La fecha Exacta De la persecución Algunos La sitúan En un determinado Año Cerca del 37 Más o menos Más o menos Pero por deducciones Pero no hay una No se dice Ni siquiera el mes Ni la época Del año Sin embargo Si aparece Una referencia Bien interesante Y es que fue Al mediodía Y al mediodía Significa pues De que No fue un sueño Que tuvo Porque había dormido mal Sino una experiencia De vida En pleno día Se queda ciego Eh Para recobrar después Eh La luz Tres días Fíjense que el texto Habla de tres días Pasó En casa de Judas Sin ver Ni comer Y luego Pasó varios días En Damasco Con los discípulos Pero no hay Dijéramos No es que no haya Importancia Sino que La La mención Desde el punto de vista Temporal Tiene Unas Una significación Muy particular Como la vamos a ver A continuación Hay otros elementos Formales Que Bueno Hay que tener en consideración Características Respiraba amenazas Y muerte Contra los discípulos Tanto en Jerusalén Como a todos aquellos En cualquier parte Eh Después cayó en tierra Envuelto En una luz Nunca se habla De que se cayó De un caballo Sino que cayó en tierra Se deduce Porque probablemente Haya ido En una cabalgadura Pero cayó en tierra Envuelto En una luz Quedó ciego Y tuvo que ser Conducido de la mano Aunque tenía Los ojos abiertos Esto es una cosa interesante Porque habla Dijéramos De que La visión Que le interesa A Pablo Demostrar Y a Lucas Demostrar Tanto en su Testimonio San Pablo Como en el capítulo Dos Versículo Cuatro De la segunda carta A los corintios Donde habla De la luz Que lo 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 Sobrecogió Es la La luz de la fe No tanto la luz O la visión material Que ciertamente Al perderla Temporáneamente Pues hablaba De un símbolo Particular La duda También Necesaria Interrogante También necesario Y lógica Que tiene Ananías Pero como voy a ir Yo a ese señor Si es que Él viene Precisamente A ponerme preso Pero también La acción De obediencia De Ananías Cuando el señor Le dice Todo lo que le dice No te preocupes Que yo a ese señor Lo voy a cambiar De perseguidor En gran anunciador Del evangelio En los En los En medio De los gentiles Y el otro elemento Interesante Que se aparece allí Pues es Aunque apenas se menciona Es el bautismo El bautizo Para recobrar También las fuerzas No solamente Espirituales Sino también Materiales Cuando se dice Que toma alimentos Junto a estos Elementos formales Que lo vamos a tener En cuenta Cuando vayamos Fíjense ustedes Porque esto nos va Ya introduciendo En la profundidad De los De los temas Que vamos a A ir descubriendo Cuando nos metamos Versículo Por versículo O al menos En los núcleos De versículo Junto a esto Ellos Estos elementos Formales Esconden Vamos a decir Esa expresión Quizá no la mejor Pero si Esconden dentro De sí O llevan Dentro de sí Unos elementos De contenido Que son necesarios E importantes Tener en cuenta Para nuestra reflexión Hay que descubrirlo Un elemento Un elemento de contenido Y esto aparece También Ustedes lo recordarán En su Autotestimonio La decisión De Pablo Una decisión Concreta De ir A apresar Los discípulos Que están en Damasco Habla De su celo Por la ley Como no puede Actuar por sí solo Va a pedir Los poderes Para hacerlo Es decir Hay todo una Todo un montaje No es que A él le dio la gana De ir a perseguir No tenía nada Que hacer No Sino por su celo Esto hay que Destacarlo Porque es un elemento De contenido Que nos va a permitir También entender La continuidad En el temperamento De Pablo Porque va a ser Alguien que tenía celo Y que lo transforma Después En celo Por el evangelio La luz del señor Que lo envuelve Produce Una reacción Se cae al suelo Y Queda Deslumbrado Es decir Encandilado Encandilado Aún con los ojos abiertos No ve nada Y debe ser conducido Como ya lo mencionamos De la mano Hacia la casa de Judas En Damasco La luz La ceguera Con los ojos abiertos Con los ojos abiertos Para luego Esa luz Que lo ha deslumbrado También Le permita ver Bueno Ya Sin necesidad De De ese encandilamiento Lo que El señor Le está mostrando También hay una Un elemento De contenido Muy importante De la acción E intrepidez Perdón De la arrogancia E intrepidez De su acción Pasa A la humildad De su nueva situación Queda ciego Es Como le dice El señor A Ananía Entra en una dinámica De oración Y De cambio O sea La arrogancia La intrepidez De su acción Pasa A la acción De sencillez De humildad Por eso incluso Posteriormente En sus cartas Él va a hablar Mucho de la humildad Del señor Que fue la que Lo convirtió A él También hay Un elemento Que ya lo mencionamos Pero que tiene También Toda una Connotación Dijéramos De contenido Tres días Pasa Sin comer Tres días Tres días Pasó Jesús En la oscuridad Tres días Después De haber muerto Resucita Tres días Después de haber sido Sumergido En la muerte De la oscuridad Jesús Resucita Con la luz nueva A Pablo Fíjese que Todo elemento Todos los elementos Tienen Sirven para Explicar Todo lo que es El cambio Radical En el caso de Pablo Y por eso es importante Junto con los elementos Formales Los elementos De contenido Y descubriendo Lo que verdaderamente El texto Nos va diciendo Otro elemento Importante De contenido Es el diálogo De Jesús Jesús dialoga Con quien Primero con Pablo Y le reclama Porque lo persigue Y en segundo Con Ananías A quien le da La misión De atender A Pablo E imponerle Las manos Para su Reincorporación O su incorporación Al camino nuevo Pero también Es un diálogo Que vence interrogantes En el primer Diálogo Hay un interrogante Que viene de Jesús O una llamada ¿Por qué me persigues? Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú Señor? Otra interrogante Soy yo Jesús Que también Ese término Tiene un elemento De contenido Que vamos a ver El compartir Con los discípulos Posteriormente El que Jesús Le haya Indicado Soy yo Yo soy Para un judío Que es Había sido Maestro O casi maestro Casi rabino Estudiante de rabino Era como Bueno Algo muy particular Porque yo soy Se traduce Yahvé Y por tanto Es algo Que le va a golpear Enormemente A Pablo Teniendo en cuenta Estos elementos Y la estructura Antes presentada Veamos Lo que nos dice El texto Construido En forma Concéntrica Los primeros versículos Que coinciden Con los últimos Y en el centro Puesto del diálogo De Jesús Con Ananía Estos versículos Del 1 al 9 Presentan El motivo De la narración Son dos pasos Que nos muestran Primero La decisión De Pablo De ir a cumplir Con lo que Él considera Una obligación Y luego Lo que acontece En el camino Y el diálogo Con Jesús Para finalizar Con el ingreso A Damasco Donde pasará Tres días Y tres noches Sin comer Ni beber Vamos a ver Vamos a ver Entonces Los primeros Versículos Del 1 al 2 Dicen lo siguiente Entre tanto Saulo No dejen De tener Su Biblia Para escucharlo Y leerlo Entre tanto Saulo Respirando todavía Amenazas Y muertes Contra los discípulos Del Señor Se presentó Al sumo sacerdote Y le pidió Cartas Para las sinagogas De Damasco Para que si Encontraba Algunos seguidores Del camino Hombres y mujeres Les pudiera llevar Atados A Jerusalén En Hechos 7.58 Aparece Por primera vez La mención De Saulo Quien cuidaba Las vestiduras De quienes Martirizaron A Esteban Y en el siguiente Capítulo El mismo Saulo Es presentado Como un perseguidor De los discípulos Del nuevo camino Lo podemos leer Vamos a leer Los versículos 1 al 3 Del capítulo 8 Saulo Vamos a buscarlo Capítulo 8 Versículo 1 Al 3 Busquenlo ustedes En su Biblia Vamos a leerlo Saulo aprobaba Su muerte La muerte De quien De Esteban Y también De los discípulos Aquel día Después de la muerte De Esteban Se desató Una gran persecución Contra la iglesia De Jerusalén Todos A excepción De los apóstoles Se dispersaron Por las regiones De Judea Y Samaria O Samaria Unos Hombres piadosos Sepultaron a Esteban E hicieron gran duelo Por él Entre tanto Saulo Hacía estragos En la iglesia Entraba Por las casas Se llevaba Por la fuerza Hombres y mujeres Y los metía En la carza Al inicio Del capítulo 9 Que es el que nos interesa Que estamos viendo ahora Se enlaza Con esta noticia Antes transcrita Se nota Que mientras la iglesia Va predicando Y extendiéndose Pablo Pablo ha tomado Con celo Ferviente La defensa De su religión Y por eso Persigue A quien se han Alejado Para seguir a Cristo Lo que aparece Reflejado En el versículo 3 Capítulo 8 Que hemos leído Se enlaza Con la decisión Que toma O que va Que toma Pablo Va donde El sumo sacerdote y le pide cartas, es decir, autorización, para ir a Damasco a traer atados a Jerusalén a los discípulos de Jesús. Si hubiera conseguido discípulos que no venían del judaísmo, probablemente no los hubiera llevado a Jerusalén o lo hubiera tratado con más benignidad. A él le interesaba, sobre todo era porque los judíos se estaban convirtiendo al cristianismo. Y es lógico que fuera a las sinagogas. ¿Por qué? Porque los cristianos se reunían o en el templo o también en las sinagogas, en las poblaciones que estaban fuera de la capital y lejanas del templo. Es importante resaltar la identificación de los discípulos de Jesús, los seguidores del camino. ¿Por qué? No solo por ser una denominación con la que eran conocidos en los inicios, sino por lo que acontecerá un poco más tarde, porque es en el camino, no en Damasco, es en el camino donde va a encontrarse con el Señor. Y el camino que él persigue es el camino donde deberá posteriormente transitar. Leemos ahora los versículos 3 al 6 en esta primera parte de este texto que estamos estudiando. Sucedió que yendo de camino, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Como lo subrayáramos antes, yendo de camino hacia Damasco, además de hacer mención del espacio concreto donde se efectuó el evento transformador, no podemos obviar la connotación teológica. Persigue a los del camino y el camino o senda a transitar se le va a convertir, valga la redundancia, en el camino para lo que va a suceder posteriormente. No había llegado a Damasco, por eso muchos intérpretes suelen destacar que era junto o cerca a Damasco donde se efectuó el encuentro con el Señor. Más bien, como lo veremos posteriormente, es en esa ciudad donde va a terminarse todo el evento con el bautismo. Quiero dejar en el aire algo que nos va a llamar la atención, y por eso prefiero dejarlo para el final, ya cuando terminemos un poco este capítulo. ¿Cuál es el significado? ¿Por qué la importancia de Damasco? Pero le dejo la pregunta para que todos ustedes también se llenen de interrogante o de curiosidad. De repente, en el camino, sin él esperarlo, sucedió el evento. Lo que menos esperaba Pablo era eso. Este es descrito con un hecho que tiene también su coloración teológica. No es derribado por una fuerza brutal de alguien con su ejército. Hubiera a lo mejor podido y a lo mejor habría tomado las previsiones para evitar una emboscada. Pero es que es derribado por la sorpresa y la admiración que le causa la luz que le llegó desde el cielo. Algunos hablan como una especie de rayo, de centella. Es probable que haya tenido esa sensación. Pero es un símbolo de la acción divina que va a cambiar la vida del interpelado. El símbolo de la luz es determinante. Bíblicamente apunta a la salvación. Pero en el Génesis hace referencia directa a lo nuevo, a la creación. Desde la nada, Dios hace brotar la luz y con ella la vida y todo lo creado. Es el mismo efecto que producirá en Pablo, desde su oscuridad, pasando por su ceguera, va a resurgir el resplandor de una nueva condición. En este símbolo de la luz, hay que destacar los siguientes elementos a la hora de una formulación teológica del acontecimiento de su conversión. Pablo empleará posteriormente en alguno de sus escritos el símbolo de la luz, como ya lo vimos anteriormente, por ejemplo, en 2 Corintios 4, 6, y que lo ve dentro de la perspectiva de la revelación. A la vez, es una expresión de cambio radical, como lo podremos encontrar en Efesios 5, 8, de un antes de oscuridad a una hora de luz, gracias al bautismo. Es la luz de Cristo la que romperá esa oscuridad. La luz, por otra parte, en el contexto neotestamentario, se aplica a Jesús y más específicamente al resucitado. Quien se le aparece a Pablo es el resucitado, con todo el esplendor de su luz liberadora. Lo dejará ciego por un momento, hasta cuando recobre la vista, gracias a la misma luz, mediante la imposición de las manos que le dará el Espíritu Santo, por medio de Ananías. La caída tiene que ver con la fuerza de esa revelación. Hay una sorpresa, pero en todo caso es una sorpresa que apunta a la admiración y, por ende, a la fe. Esta va a llegar, la fe. La caída no es otra cosa, sino el sentirse descubierto en una situación y condición que debe dejar. Lucas continúa y sigue el modelo de algunos relatos vocacionales. Podemos encontrar, por ejemplo, en el Génesis 46, en la llamada, la visión nocturna, cuando Dios llama a Jacob, 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 y él responde, me aquí. También en el Éxodo, capítulo 3, versículo 4 a 10, cuando Moisés es llamado desde la zarza ardiente. Moisés, Moisés, M aquí, respondió él. Y en el capítulo 9 que estamos estudiando es Saúl, Saúl, el que es llamado. Fíjense que ustedes lean ustedes estos capítulos y se darán cuenta de que es un estilo de vocación que aparece y que es muy común. El paralelismo es innegable. Lucas es un literato conocedor de la escritura y de sus recursos literarios. Por eso no duda en exponerlos en este relato. Así destaca, en primer lugar, la iniciativa de Dios. Es quien llama a cada uno en condiciones diversas, ciertamente, pero a la vez con elementos comunes. Es Dios quien toma la iniciativa. Hay un vocativo, Saulo, Jacob, Moisés, Samuel, en los diversos relatos de vocación. Cada uno es llamado por su propio nombre. Lo mismo sucede con Pablo, quien es llamado con su nombre original. Saúl, Saúl o Saulo, Saulo. Se da un diálogo entre ambos, entre el que lo llama y el llamado. Y ante la llamada y pregunta que hace Pablo, Jesús responde directamente, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús le dice que es el perseguido por Pablo. Hay un cambio de óptica. El autor va a la fuente de vida de quienes son perseguidos. Los que están en el camino son quienes siguen a Jesús. Y Lucas subraya que Pablo, a quien verdaderamente persigue, es a Jesús. No es tanto a la gente, a los discípulos. Pero a la vez hay una definición clara de la esencia de Jesús. Pablo lo entenderá por sus mismos conocimientos rabínicos. El Señor se le presenta con la definición de Dios, yo soy. Por tanto, no hay escapatoria. La revelación le muestra directamente a Pablo que es a Dios mismo encarnado, el objeto de la persecución. Por eso, en algún momento, Pablo, al recordar esta revelación y acontecimiento, se presentará como blasfemo porque perseguía a Dios. Y viene inmediatamente el imperativo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hay tres formas imperativas. Una, no es la simple orden de alzarse, es levantarse, que significa surgir y que es un vocablo de corte pascual. Tiene que ver con la resurrección. Resucita, cambia, pasa de la muerte a la vida. Pablo es invitado a levantarse. En el fondo, es preparar el camino para identificarse con la resurrección. El segundo mandato indica dónde tiene que ir. En vez de ir ahora a buscar a los que iba a perseguir, va a ser el buscado por uno de los perseguidos. Y este último mandato va a tener también la forma de un efecto de la experiencia sensible de la revelación de Cristo. Ha quedado sin visión por haber visto el resplandor enseguecedor y por haber escuchado la voz transformadora. Luego tenemos versículos del 7 al 9. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó tres días sin ver, sin comer y sin beber. Aquí, sencillamente, por razones de tiempo no me voy a detener, hay dos cosas que son importantes. El hombre impetuoso tiene que ser llevado de la mano. Y pasó tres días, que son el símbolo un poco de la resurrección. La segunda parte nos habla en tres momentos en el que Jesús dirige la palabra a Ananías, versículo 10 al 12. Luego, un segundo momento del 13 al 14 con la interrogante de Ananías y el tercer momento del 15 al 16 con la indicación de la misión que recibirá Pablo. En la primera parte del capítulo 9, versículo 10 a 12, uno de los discípulos del camino que estaba en Damasco, llamado a Ananías, posiblemente uno de los quizás influyentes discípulos y a lo mejor hasta el coordinador de ellos, es llamado por Jesús para ser enviado. Lucas emplea el estilo bíblico de visiones, como lo hizo con Zacarías, como lo hizo también con María, como lo hizo con otros, para llamarle la atención al que ha sido elegido. Y en estos versículos que hemos mencionado, desde su experiencia de literario, con su formación y estilo bíblico, vuelve a hacer sentir, no solo con la visión, sino en la forma como se realiza, porque la respuesta de Ananías es la misma de todos aquellos que son llamados. Aquí estoy, Señor. Y viene pues el doble imperativo. Levántate, también surge, manifiéstate como el discípulo de la resurrección y ve a la casa de Judas, donde vas a encontrar allí a Pablo. Responde Pablo, en los versículos 13 y 14, su preocupación, es normal esta objeción, porque bueno, si me van a perseguir, me vienen a perseguir, ¿cómo es que voy a ir a atenderlo? Pero entonces en el versículo 15 y 16, le da la razón, Jesús sobre Pablo, vete, pues este es un instrumento de elección que lleva mi nombre ante los gestiles, que ahí está marcando, no solamente el por qué tiene que ir, sino lo que va a hacer, lo que va a vivir el Pablo, que se convierte en un instrumento del mismo Señor elegido por él con una misión en medio de los gentiles que es llevar su nombre y que también padecerá por ello. Y terminamos entonces en los últimos versículos, que es el tercer momento, versículo 17 y 19, que es el encuentro ya de Ananías, en el versículo 17, con Pablo. Saúl, hermano, aquí me ha enviado el Señor Jesús, quien se te apareció. El verbo aparecer significa revelarse, darse a conocer de parte de Dios. Jesús ha enviado a Ananías, es el mismo que se le apareció en el camino para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y por tanto, consagrado por medio de Ananías, que debió haber tenido pues una autoridad quizá no sacerdotal o apostólica, pero sí a lo mejor de importancia como representante a lo mejor de los apóstoles en Damasco. Inmediatamente en el versículo 18 y 19 se habla de la transformación, se le caen las escamas, recobra la vista, toma alimento y luego pasa pues algunos días en Damasco. Como ustedes ven, fíjense, aquí tenemos nosotros un capítulo lleno, lleno, inmensamente rico de significado, después los vamos a retomar y en la próxima sección para que la vayan preparando, vamos a estudiar o leer el capítulo 22 en el versículo 1 al 21 del libro de los hechos de los apóstoles. Estamos llegando al final de esta sección. No se olviden que si tienen ustedes alguna cuestión, alguna pregunta, alguna sugerencia, pueden acudir a intropablo.gmail.com y buscar cualquier información también en www.diosesidesancristobal.online que con la intercesión de San Pablo, que nos debe llenar de entusiasmo a conocer su vida y particularmente también su conversión, nosotros podamos también ser como él, difusores de su nombre en todas partes. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima entrega. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo. Acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal.online Para más información, escríbanos al correo electrónico intropablo.gmail.com www.diosesidesancristobal.online www.diosesidesancristobal.online